AVECAU 2018, enfermedades, actualización, nutrición, genética y mejoras productivas, los temas en el magno evento de esta asociación. Y la asociación, el papel que juega principalmente es hacer una sinergia, hacer una sinergia entre todo el ramo que es el rubro avícola. Con tres precongresos, dos desayunos técnicos y una decena de conferencias, desde la presidencia de AVECAU, el médico Gustavo González nos refirió cuál es el papel que juega esta asociación. Y la asociación congrega todo el gremio para aquí dar herramientas y dar opciones y dar conocimientos. Sumar, aportar y trabajar en sinergia, palabras claves que caracterizan el trabajo de la AVECAU en esta administración. Cada plática pasó por un filtro que es un comité técnico que se tiene en AVECAU, donde se revisa de una por una que realmente el contenido de ellas sea el adecuado para los médicos veterinarios, que sea fácil de digerir y que aporte. Más de 550 personas fue el registro totalizado que atendió la edición del evento de este año. Y a decir del médico, la recepción de la temática, la actualización, la oferta comercial e inclusive la convivencia, fue recibida con gran beneplácito por los especialistas encargados de la producción de huevo para plato y carne de pollo en esta importante zona en el país. Los comentarios que hemos tenido acerca del evento son buenos, son positivos. La asociación va en auge. Con un aporte que supera el 90% de la producción de huevo para plato en el estado, Tepatitlán y la asociación que respalda a los avicultores en la zona, trabajan no solamente en los temas de actualización, enfermedades y organización de foros, también lo hacen echando mano de las tecnologías disponibles. AVECAU se mete al mundo de las redes sociales, con la página de Facebook, se mete a Twitter también. Y además, han enfocado el trabajo de esta gestión en brindar servicios a los asociados, incluso anunciando ya la próxima credencialización. La credencial va a contar con un código, en el cual lo metes a la página de internet y ya te vas a meter a todas las informaciones que estés buscando. Este año, además de contar con la participación de especialistas en la producción avícola, se aprovechó para reconocer al médico José Luis de la Torre, quien por su trayectoria dentro de esta industria en la zona, se le entregó el premio al médico veterinario del año. AVECAU siempre trata de traer ponentes de calidad y varios personajes que a lo largo de la trayectoria de AVECAU han venido también a compartirnos. Y claro, la participación de la industria en tiendas y laboratorios, empresas de nutrición, equipamiento, asesorías e incluso los medios de comunicación especializados, quienes son un factor clave para que durante 26 eventos, la AVECAU siga posicionada como referente regional. Lo que tratamos de hacer es integrar los espacios, el mejor lugar donde sea una sede que acoja todo el nicho de mercado, porque aquí en el medio son los que nos propician para que a lo mejor podamos tener ponentes de calidad, como son el Dr. Cuello, como son el Dr. Ozuna y varios ponentes que a lo largo del tiempo han pasado con nosotros. Sin embargo, y con la conclusión del evento, el agradecimiento que se envía no solo es para la asistencia, ni tampoco para la industria, sino para todo el equipo que, como el médico Gustavo dijo, hace posible el trabajo diario de AVECAU. Es una labor que generamos en equipo, somos una mesa directiva y todos tenemos diferentes funciones, diferentes roles. Los resultados son satisfactorios, creo que hemos superado la expectativa. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje de cierre del presidente de AVECAU, quien retomando el eslogan del evento, ratifica el compromiso que como profesionales de la avicultura tienen para favorecer en la producción de una de las proteínas de origen animal más consumidas en el mundo. Nos vemos en la próxima. Si nosotros vamos a trabajar a las granjas, a la industria, al laboratorio, en las áreas de oportunidades que tenemos para laborar y percibir un ingreso, le metemos la pasión adecuada, vamos a, sin duda vamos a lograr un gran éxito.